Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un vídeo un poco diferente, un vídeo que creo que puede estar muy gracioso, que puede ser muy divertido y es reaccionando a un blog o bueno una página web, reaccionando a esta página web con un artículo que ya de primeras, el título me pareció muy gracioso One Piece, cosas sobre el arco azul del este que no tienen sentido, vamos a reaccionar a este artículo porque puede estar bastante gracioso ya sabéis que esto lo suele hacer en directos, queda bastante bien en directos y nos lo pasamos bastante bien así que hoy os lo traigo en forma de vídeo y si veo que este tipo de vídeo o formato de vídeo os gusta pues traeré más eso quiere decir que cuantos más likes tenga el vídeo pues más sabré que os gusta este tipo de contenido y más veces lo traeré simplemente se trata de demostrar amor nakamas, cuanto más amor demostráis pues más vídeos os traigo y más de este tipo, es obvio tal y como he dicho esto lo solemos hacer con otras páginas web como puede ser cbr.com en las que hay tops y cosas muy bizarras sobre One Piece cosas muy raras sobre One Piece, tops super extraños, artículos que hablan de cosas super random y como vi este y vi que el título ya es bastante raro, cosas sobre el arco azul del este, o sea no Est Blue que luego dice el arco de Est Blue, nada más empezar la frase pero el arco azul del este que no tiene sentido me sonó bastante gracioso así que tengo bastantes esperanzas para con este vídeo y nada nakamas vamos a empezar a leer este artículo y nada que espero que os guste, comencemos El arco de Est Blue fue una serie de historias que anunciaron el comienzo del universo de One Piece todo correcto hasta aquí vale, la primera saga de One Piece no solo establecería muchos personajes fundamentales para el desarrollo futuro como Mihawk, Zoro e incluso el propio Luffy hombre, obviamente no, sino que también proporcionaría la base para las reglas y trucos del mundo incluyendo el misterioso poder de la fruta del diablo sin embargo hay algunas facetas de la historia que descaradamente no tienen sentido de eso trata el vídeo vale nakamas, de esto trata este blog o página web lo que sea vamos a ver que cosas no tienen sentido en One Piece para estos escritores o para quien haya hecho esto y que conste que lo vamos a hacer sin ánimo de faltar respeto ni nada nakamas solamente por pasar un buen rato vale estos errores pueden parecer insignificantes aunque siguen siendo errores monumentales en la narración analizándolos y reconociéndolos podemos apreciar los defectos de la historia así como sus fortalezas vale nakamas, empezamos fuerte el plan de Kuro esto es una de las cosas que no tenían sentido de Les Blue vamos a verlo nakamas, la explicación el capitán Kuro estaba cansado de una vida de huida e ideó un plan para librarse de ella después de masacrar un pueblo entero y reclamar la fortuna de Kaya volvía sus espadas contra sus camaradas asesinándolos e impidiendo que el secreto de la supervivencia saliera a la luz sin embargo hay una serie de efectos en esta estrategia no solo estaba obsesionado con obtener su riqueza de forma legal consiguiendo que firmara un contrato sino que solo sería necesario un solo aldeano fugitivo para arruinarla por completo como Usopp cuya deshonesta reputación aún no había llegado a otros pueblos pues aquí acabaría la explicación nakamas simplemente dice el artículo que como Kuro lo quería hacer de forma legal y que firmar el contrato cara para darle la casa si hubiese alguien, algún testigo en el pueblo pues se hubiera ido a la mierda al plan y que Kuro tenía que haberse cargado a todos directamente la verdad nakamas es que ni me acuerdo espero que los siguientes puestos del top sean mejores porque de esto ni me acuerdo anda mira, cosas que no tienen sentido de Nico Robin ni de Wano Country el país de Wano vamos pues nakamas ya lo sabéis si creéis que también reaccionemos a estas cosas tenéis que dejar un buen like ya lo sabéis el aprieto de Baggy a ver este Baggy el payaso fue el primer usuario de Fruta del Diablo que Lucy encontró capaz de mutilar su propio cuerpo sin dañarse después de su primera pelea fue separado de la mayoría de las partes de su cuerpo por un largo tiempo Fruta del Diablo o no esto implicaba que Baggy funcionaba sin corazón o intestinos funcionales durante un periodo prolongado esto hizo que su supervivencia mientras intentaba encontrar a su tripulación particularmente chiflada e inexplicable dado que no tenía las facultades biológicas para hacerlo yo creo que esto está traducido de otra parte nakamas hay partes que no tienen mucha cohesión en el texto pero si tiene sentido en plan nunca hemos pensado pero si Baggy separa partes de su cuerpo donde están sus intestinos o sea separa aquí la barriga vale pero donde están sus intestinos donde están sus huesos donde está nunca lo había pensado la verdad muy interesante ya nos quedamos con algo interesante de esta página web de este artículo y la verdad es que es muy interesante pero claro imagino que eso también va con la Kumunomi quiero decir separar las partes de tu cuerpo sin sufrir ningún daño y a lo mejor tú no eres un organismo normal y corriente que tengas que comer porque aquí no puedo hacer digestión ni que tengas que hacer caca por ejemplo o tus funciones biológicas normales a lo mejor no es necesario porque estás compuesto de muchas partes que se separan de tu cuerpo realmente la fruta de la Baggy parece muy sencilla pero puede ser bastante compleja en ese sentido e interesante si nos ponemos a preguntarnos cosas como esto que dice este artículo así que bastante interesante es verdad vamos con el punto número 8 nakamas tatuaje de Nami inicialmente el tatuaje de Nami la indicaba como miembro de la banda de Arlong después de su derrota a manos de la banda de Strauhat él optó inmediatamente por quitárselo pero en su lugar decidió ponerle un molinete el artista le advirtió que había cicatrices después del hecho incluso si decidía modificar el tatuaje en lugar de eliminarlo por completo aunque esta era una preocupación que nunca se haría visible en su cuerpo disminuyó el significado del momento y redujo los efectos duraderos de brutal reinado del hombre pez en su psique el reinado del hombre pez eso me ha molado a ver creo que se refiere a que el tatuaje de Nami no tiene mucho sentido porque vale se modificó lo de Arlong para hacerse el molinete ese que todos conocemos que tiene Nami ahora pero si que es verdad que Nami se pegó unas cuantas puñaladas ahí en el hombro mientras le pedía ayuda a Luffy bueno antes de pedirle ayuda a Luffy en ese momento que es un momentazo entonces si que es verdad que no tiene mucho sentido porque Nami nunca ha tenido cicatrices al menos visibles después de apuñalarse el hombro varias veces para quitarse el tatuaje de Arlong y de repente tiene otro tatuaje como si nada es verdad que esto lo he pensado alguna vez Nakamas esto a lo mejor en la isla de Yorin o algo de eso que se le vio mucho el tatuaje me quedé pensando y dije pero Nami se había apuñalado ahí como era lo del tatuaje al final y no lo recordaba muy bien según este artículo que yo no lo recuerdo bien Nakamas pues se tatuó otra cosa así que bueno pues ahí lo tenemos punto número 7 la inusual durabilidad de Sanji cuando Sanji se enfrentó al máximo comandante de Don Krieg inmediatamente dio a conocer sus habilidades sus mazas eran lo suficientemente poderosas como para hacer a Nikos el impenetrable caparazón de Pearl de un solo golpe lo que a su vez podía empapar los ataques de Luffy que eran lo suficientemente fuertes para destruir un acorazado empapar ¿a qué se refiere con empapar ahí? cuando el cocinero se enfrentó a él directamente el hombre fue capaz de conectar un golpe brutal a su torso aunque esto debería haber terminado la batalla a su favor instantáneamente si no lo ha matado una vez fue capaz de superar esto y continuar la lucha para salvar el restaurante a ver Nakamas que vamos a comentar este Jin se cargaba de un buen golpe a Pearl y le destrozaba su escudo impenetrable de One Piece en el episodio 30 vale me parece muy bien pero Sanji que iba a ser uno de los protagonistas pues normal que aguante ese golpe ¿no? o sea en ese mismo arco estamos viendo como el mejor espadachín del mundo se enfrenta a un Zoro que no debía ser tan fuerte en el episodio 30 le hace 50 cortes y uno que le parte casi por la mitad y Zoro sigue vivo también entonces bueno esto de que sea tan inusual la durabilidad de Sanji no me parece tan tan remarcable la verdad o sea no es una cosa un fallo en el Sploo ni nada de eso en esta saga simplemente este está demostrando que Sanji pues es un superhumano al igual que Zoro Luffy gracias a la fruta y todo eso y bueno creo que no es para tanto punto número 6 la fruta del diablo de Alvida cuando Alvida debutó en la serie era una mujer enorme con una fuerza física igualmente masiva sin embargo su primer encuentro con Luffy revelaría que el tamaño por sí solo no sería suficiente para sobresalir en alta mar esto la llevó a comer una fruta del diablo para equilibrar las probabilidades después de su consumo se volvió significativamente más delgada hasta el punto de que muchos ni siquiera la reconocieron este fue un efecto secundario que las otras frutas diabólicas representadas nunca han tenido salvo los que tienen explícitamente efectos transformadores haciendo inexplicable la evolución de la mujer a ver esto me parece que no tiene ningún sentido en este artículo porque está claro que la sube sube es un efecto que tiene y es como decir no tiene sentido que la Hobby Hobby haga que Sugar no pueda envejecer y tenga el cuerpo de una niña como que no tiene sentido porque no tiene sentido si Oda dice que esa fruta produce eso en tu cuerpo aparte de otras habilidades pues eso es lo que hace la sube sube pues eso una fruta del diablo de tipo paramecia que convierte la piel de quien la consume en terza y lisa y eso explica la juventud y la belleza que de repente tenía el vida y ese cambio físico así que bueno decir que no tiene sentido pues sí que lo tiene simplemente Oda dijo esta fruta hace eso ya está oye esta fruta parece en un par de no bueno y esto bueno para mí no tiene mucho sentido punto número 5 Nakamas dejar vivir a Kuro otra vez con Kuro como un genio diabólico y un monstruo asesino es la razón por la que Luffy podría decidir acabar con Kuro después de haberlo derrotado sin embargo lo obligó a volver a su barco del que estruyó él enfrente enviándolo a su camino antes de salir el mismo de la aldea del jarabe dado que Usopp vino con él el pueblo estaba ahora mismo menos preparado para soportar la invasión de Kuro que antes sobre todo porque nunca se les informó de que un ataque pirata de este tipo pudiera ser inminente todo lo que Kuro tendría que hacer para tener éxito en su plan es simplemente volver a la isla después de que se hayan ido bueno sí es que eso aplica en todas las series en todos los arcos en todos los mangas en todo ¿no? es como mira se ha encargado Flamingo entre Rosa y se va corriendo o sea creo que esto aplica a cualquier arco que sea de este modo o sea vale pues puede volver y Krieg puede volver a amar a ti ¿no? y si nos ponemos así casi cualquier enemigo puede volver de donde Luffy lo haya echado o cualquier persona en todos los animes pero bueno sabemos que esto no es así en cuanto a lo de dejar vivir a Kuro que es lo que dice este artículo que no tiene sentido ya sabemos que Luffy no mata a sus enemigos y el mismo Oda explicó que en el mundo de One Piece es mucho más grave perder una batalla perder una pelea y todo eso porque el orgullo está por encima de eso quiero decir que una persona que haya perdido contra Luffy por ejemplo Kuro que era un pirata en teoría más respetable tenía 15 millones de recompensa y Luffy no era nadie en ese momento Kuro que era medio famoso en el ex blue era pirata desde hace tanto tiempo se consideraba poderoso e inteligente el perder contra Luffy y ya no que Luffy le mate sino que le deje con vida y el haber perdido contra un pirata tan joven duele más en el orgullo eso que la muerte realmente sigues vivo y te sigue doliendo esa derrota y Oda explicó que Luffy no mata a sus enemigos y que les hace más daño eso la derrota que le están muertos y morir frente a ellos así que bueno esa sería la explicación y lo de que no vuelve pues como todos los malos a ver el cuarto Nakamas Arlong Endgame Arlong era líder de los hombres pez los yoyin vamos y un hombre no es un hombre es un yoyin bueno hombre hombre es macho es un yoyin macho pero un hombre no puede ser empeñado en conquistar la totalidad del ex blue intentó usar las excelentes habilidades de navegación de Nami para lograrlo haciendo que su carta trazara un curso de cualquier lugar al que tuviera que ir para su conveniencia bueno para hacer mapas no sin embargo incluso bajo la generosa consideración de que Arlong podría ser capaz de dominar cualquier aldea con la que se encontrara todavía no tiene suficientes hombres de pesca ¿cómo? por ocupar estos territorios inevitablemente se extendería esto hace que sus sueños de supremacía sean completamente sostenibles ¿cómo que no tiene hombres de pesca? o sea ¿cómo? 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 no he entendido nada Nakamas o sea lo de Endgame será una referencia a los Avengers a Vengadores no sé no sé no he entendido muy bien este punto Nakamas no sé que no tiene sentido del plan de Arlong de escapar y bueno escapar de aumentar sus territorios seguir robando a los humanos y todo eso vamos el fallo era que la marina le pillaría en algún momento que el hombre rata ese el niño rata de la marina le dejó quedarse en esa isla tranquilo molestando pero bueno pagando pero está claro que pasa un almirante por ahí ve lo que está haciendo este tío y lo revienta vamos pero lo revienta pero bueno no encuentro mucho sentido a este punto punto número 3 Nakamas la fortaleza de Zef bueno esto es parecido a lo de Sanji verás Zef era un ex pirata que fue abandonado en una isla junto a Sanji aunque inicialmente se dio a entender que él mismo había acaparado la mayoría de las raciones se reveló más tarde después de un mes que en realidad le había dado toda la comida que tenía el joven y no tenía nada que comer el máximo que un humano puede ser capaz de sobrevivir sin comida es de 3 semanas solo pasándonos lamentables 4 días sin agua esto implicaba que Zef debería haber muerto mucho antes de que apareciera ninguna nave a ver Nakamas o sea estamos hablando de que en One Piece la esperanza de vida son 120 años de que hay frutas del diablo y todo eso de que hay mil historias porque es un anime es un manga es una historia inventada ciencia ficción Chopper es un reno que habla Brook es un esqueleto que habla y dice pendejadas todo el rato así que bueno decir que un hombre tenía que haber muerto porque llevaba un mes sin comer en One Piece pues mira en One Piece eso puede significar que yo que sé a lo mejor se tiran 5 meses sin comer y no pasa nada por mucho que les duele y mucha hambre que tengan así que bueno Nakamas este punto de que haya aguantado una semana más viviendo pues mira ya ves tú no tiene sentido pero bueno sí que lo tiene porque es una serie y no tiene que tener sentido bueno bueno mirad quién está aquí el hombre del relleno de Apis o sea bueno el relleno el arco canónico y de la diosa Apis este era el enemigo Erick con su fruta de ¿cómo se llamaba? Kame Kame no Mi creo o algo así ¿no? una de viento no sé Nakamas si lo sabéis déjalo en los comentarios a ver si llama esto la fuerza de la hoz de Erick la fruta diabólica de Erick la fruta del diablo Dios mío fruta diabólica le permitió conjurar intensas ráfagas de viento que podían cortar la roca sólida lo convirtió en un adversario formidable tanto para Zoro como para Luffy en su búsqueda para evitar que los marines cosecharan dragonita en su batalla climática Erick fue capaz de bombardear a mono ¿quién es mono? con estas intensas corrientes en una corriente continuamente agonizante teniendo en cuenta que la fruta del diablo hostia lo he dicho bien ahora fruta del diablo del capitán pirata no le protege de ataques penetrantes esto debería haberle destrozado al instante a ver me imagino que se refiere a que este ataque se lo hizo a Luffy y que a Luffy no le hizo mucho daño también te digo le estamos buscando tres pies al gato o como se diga la expresión porque ¿qué me estás contando? o sea que vale que es un relleno o sea si tenemos que buscar el sentido a todo lo que pasa en todos los arcos de relleno de One Piece o sea que por ejemplo el arco de Foxy no es muy relleno pero salían dos zoros a la vez en la misma escena ¿sabes? que es un error y ya está y esto pues yo que sé simplemente un ataque que vale Luffy es débil a los cortes porque es de goma pero también te digo que este es un tío que vale puede tener una fruta de lanzar ráfagas de viento pero que las lanzaba con sus uñas o sea que tampoco era aquí Magellan ¿sabes? el tío no era el dios más fuerte de One Piece así que vamos no sé me parece sacarle punta a todo o sea que vale pues Luffy resiste a ese ataque ¿qué pasa? también va a ser el próximo rey de los piratas si llega a morir por esta tontería o si no puede aguantar esto madre mía vamos con el último que también tiene mala pinta Nakamas Goinjmerry Survival o Survival no sé Nakamas durante su búsqueda para salvar a un dragón anciano el Goinjmerry esto también es lo de Apis fue rodeado por todos lados por acorazados marinos abrieron fuego contra él instantáneamente aunque inexplicablemente ni siquiera una armada entera de soldados entrenados pudo darle con éxito por supuesto Luffy se vio obligado a observar algunas palas de cañón para salvar a su barco aunque muchos más debieron impactarlo incluso a pesar de la impresionante destreza de navegación del ami es especialmente atroz ya que la única consideración que sus adversarios tuvieron que tomar fue no golpear al propio dragón esto les dio rienda suelta para liberar todo su poderío en el casco del barco o sea estamos hablando de que nos estamos quejando de cosas que no tienen sentido en el S-Blue y una de ellas es la primera de todas del top o de la lista esta la número 1 es que el Gemsmerry no recibió suficientes balazos de cañón por parte de la marina cuando estaba rodeado en un arco de relleno y teniendo un dragón encima pero que más dará o sea mira Star Wars o sea todo el mundo dispara en todas las películas y nunca se aciertan los disparos los malos por mucho que disparen nunca van a dar a los buenos cuántas veces ha pasado que la marina está detrás del Gemsmerry o del Zong San San y ahora y por mucho que disparen o los barcos de caído hace poco en Wano todos los barcos disparando y evidentemente nos van a dañar el barco en todas las pelis los disparos y todo eso a los buenos nunca les dan y tampoco va a ser menos los cañonazos que le disparen al Merry así que bueno Nakamas me parece esto buscarlo un poco sin sentido pero bueno creo que ha estado bastante gracioso Nakamas esto de ver estos artículos tan divertidos tan graciosos tan raramente traducidos y bueno tenemos aquí un montón más por lo que parece así que bueno si os gusta el vídeo dejad un buen like si os habéis hecho más risas un rato si encontráis sentido a este artículo o no dejadme en comentarios que opináis de esto y nada ya os lo he dicho al principio del vídeo para apoyar el contenido tan solo tenéis que dejar un buen like y suscribiros también así traeré más vídeos de este tipo y también podremos ver estos dos artículos ¿no? bueno mira el de Wano ya empezamos la gran mamá está teniendo amnesia la gran mamá está teniendo amnesia esto promete Nakamas dejad un buen like Nakamas a ver si llegamos por ejemplo a 800 likes y traemos dentro de poco este vídeo pero bueno os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar bastante además dejaros por aquí a la izquierda el botón para que usen ese mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas